El campus es uno de post-temporada y el de enero y febrero de pre-temporada. En el de post-temporada, que fue en diciembre, organizamos talleres que se llaman talleres complementarios, que hablamos de nutrición, hablamos de la amistad, de la pertenencia al club, de actividades, de aprender a viajar, aprender un montón de cosas. Y específicamente también trabajamos en tenis, en la parte técnica, y después en la preparación física. Los turnos son de ocho y media a doce, o sea que los chicos vienen tres horas y media. Hay un grupo más de nivel inicial, en el cual vienen dos horas. Y ahora en enero arrancamos el dieciocho hasta el treinta. Hay chicos nuevos, hay muchos que ya vienen desde hace años, o sea, si un chico quiere empezar este año, ¿lo puede hacer? Esa es la ventaja que tiene el tenis, en cualquier momento, en cualquier etapa del año, se puede arrancar. En enero y febrero, generalmente es un mes muy especial para arrancar, porque se forman grupitos de iniciación, y luego se van llevando, acompañando la parte técnica durante todo el año. Así que es una buena oportunidad para quien quiera arrancar, que se sume al club. Todavía hay algunos cupos disponibles, así que los esperamos. La idea, el tenis, por ahí está el mito de que es un deporte individual. Pero en realidad es cómo se enseña el deporte, o cómo se forma a los chicos que practican ese deporte. Este club, la escuela de tenis, tiene valores fundamentales, en los cuales la amistad, el compañerismo, la pertenencia al club, el sentido de equipo, son valores que los tenemos como insoslayables, y los mantenemos. Entonces formamos a nuestros jugadores de esa manera. ¡Gracias!